El monero vaya, el monero ríe, el monero quiere mover el cuerpo y que todos mire El monero vaya, el monero de nadie, el monero quiere mover el cuerpo y que todos mire El monero vaya, el monero quiere mover el cuerpo y que todos mire El monero quiere mover el cuerpo y que todos mire El monero vaya, el monero de nadie, el monero quiere mover el cuerpo y que todos mire El monero quiere mover el cuerpo y que todos mire El monero quiere mover el cuerpo y que todos mire